El espectáculo será en la Manzana de la Ribera, a YOLA 129. Asunción, en el marco de Manzana Abierta, que impulsa el Centro Cultural Manzana de la Ribera, este martes 17 se prevé la presentación de la agrupación femenina, Las Conchas Sin Mar. Será a las 8, y el costo de las entradas al concierto es de G20.000. El concierto denominado Cíclicas, incluirá canciones de diferentes texturas y sonidos, pasando por los diferentes estados de ánimo que habitan en las mujeres. Las Conchas Sin Mar nace con las ganas de explorarnos como artistas y de reconocernos en cada canción interpretada, expresó Rocío Robledo, una de las integrantes del gripo. Están además Norma Lara en el violín, G.A. Cáceres y Natalia de la Vega en voces y Mariposa Rada en danza y percusión. Comentarios Las Conchas Sin Mar 2 0 1 8 0 7 1 5 Perla Diana Comentarios Las Conchas Sin Mar Comentarios Las Conchas Sin Mar